Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Cancerbero, chicos. Y sí, hoy vamos a estar reaccionando a Manifiesto Urbano Hip Hop 3. Así que nada, comencemos ya mismo con este video. Tayron José González Orama, conocido en el rap como Cancerbero. Por ahí en el 99, 98, tendría yo 11 años o algo así. Solo freestaleaba y freestaleaba, no sabía en realidad lo que era Hip Hop. Hasta que por un pana, Black Kamikaze, con el que había hecho un grupo, fuimos donde Afromac. Y nada, dándome discos, dándome música, me fue como que enfiebrando con el rap. Y la fiebre llegó a tal punto que aquí estamos. Después, había hecho un grupo con Black Kamikaze. Y le llamábamos códigos de barrio. Hicimos cualquier cantidad de cosas, pero no grabábamos porque no teníamos cómo. Después, estuve, hice un proyecto con otro grupo que estaba ahí con nosotros en Palo Negro del pueblo, aquí en Maracay. Tumbe 380 se llamaban ellos. Hice como que un proyecto con ellos un tiempo. Hasta que después conocí a Básico. Aquí sí, bueno, se explotó todo. Después llegó el techo. Qué locura. O sea, ver esto a uno le pone piel de gallina, pero el que lo vivió realmente en ese momento y ver esto, wow, se genera demasiadas emociones. No me hubiera gustado vivirlo, pero bueno. Vamos, vamos, más. El techo es el estudio donde grabamos. Nunca lo escuché en vivo. Qué talento, por favor, que tenía y lo que he dicho ahí al final. Antiguo baño que queda en la Plata Banda de la Casa Gide. Acondicionado como un estudio casero y es donde hemos hecho todo. O sea, yo grabo todo aquí. Guau, o sea, se dan cuenta de, no, no, no. Mirá cómo empezó Khan y uno quejándose de que no tiene un micro o que no tiene una cámara profesional, ¿no? Y sin embargo, uno puede empezar con lo que tiene en ese momento. Después se le va dando los recursos, las cosas. Yo, por ejemplo, grabo con un celular y ustedes tal vez piensan que grabo con una cámara profesional. En su momento sí, pero nada, por problemas económicos tuve que venderla. Pero bueno, nada. Uno siempre se la rebuscas. Si tanto te apasiona algo, siempre te la rebuscas con algo. No sé, haces todo lo posible por lograr ese sueño que tanto te apasiona, que te hace latir fuerte el corazón. Entonces, creo que eso no es un impedimento para no lograr tus sueños, ¿no? Qué grosso, Khan. La discografía, bueno, básico. Luego, Kansu, Indigos, que es un proyecto paralelo con Lil Supa. Luego, nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. Es un mixtape que saqué. Vida y muerte, obviamente. Vida en realidad no lo, no lo, no supe que se iba a llamar vida hasta cuando ya estábamos a punto de terminar el disco. Ni excusa de ponerle vida porque yo dije así, Ana, va a caer un terremoto, no vamos a morir. O sea, que deja la vida aquí. Y le decía, echándole broma a Capuz, que deja la vida y tal. Es el legado. Y le pusimos vida. Pero ya teniendo vida, pensé en no ponerle muerte al otro si yo estaba por lo menos la mitad. Pero ya, o sea, un tiempo más corto donde se humillaba si le voy a poner muerte. Lo hice más dark porque buscamos un ruido más pesado, más negativo, más hostil. Y se re notaba la diferencia, ¿no? Entre ambos álboles. O sea, que ponés a pensar y a partir de los 11 años, él ya freestyleaba sin saberlo. Y nada, grabando aquí en el techo, saliendo del trabajo. Yo me iba todos los días al trabajo amanecido. Dejábamos todo así en la grabación, así. Me desperté en ese estado, sobre un estado. Un jurado remandado, decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado, derramado. Un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. No me fascino yo, asesino. Te quemaba por siempre por toda la necesidad como un castigo. Y muchos otros conocidos se sentí sorprendidos porque no pensé que estuviera conmigo. Personas que lucían buenas que del mundo. Como el Che Guevara y el curso. Como el Che Guevara y el curso. Presunto que bailaba calcinado con mao. Y los difuntos taparon y maconen y besó de junto. Me asustó mucho saber que estaban allí. Yo era que quería ir en mi maoba y yo se vestí. César y Napoleón salieron de la llama. Porque era la misma persona que me ha gustado mamá. Yo tengo que dar dudas, pensamientos vagos. ¿Ese fue en el infierno o es que en algo fueron caros? Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Después ya la hora, otra manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra, en donde había nacido, existió una leyenda de diablo con un pan florentino. Obviamente un cuento, pero inteligente, para irme desintiendo. Diciendo ligeramente, como si esperé durante meses. Me ponía con el jefe, recitando versos entre el juego y ese. Hasta que un día apareció un viejo contraje. Que me dijo, pierde y me dejo a tu padre de homenaje. Me has convencido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más. Este es mi voz que Dios me dio de ton para tener su sal, la guardada en tu corazón. ¿Cómo puedes ganar de Dios si eres más feo? Tú tocó lo peor mientras mi gente la desconsume. Te recuerdo que Dios consigue lo que viste en aquel túnel, no para más que simple, es ángel en comunes. Tu nariz no creer es algo muy difícil. Sin duda de Dios es porque no lo evito. Aún así insisto en recascarte lo que contigo aprecio. Que reyes habrá mucho, pero siempre tiene el marido. Y el corazón tubo, 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 tubo. Y el corazón tubo, 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 tubo. Yo para llegar al público, el único medio que he utilizado es el internet. Somos una movida, como siempre hemos dicho, underground. Y la gente no termina de comprender el eterno debate de underground y comercial. Y es tan simple como esto. Mi música no es comercial porque no vende. Mi música es azul. Ahora, tres, cinco años después, mi música sigue siendo azul. No ha cambiado en lo absoluto, pero vende. O sea, mi producto ya es comercial, lo quiera o no, lo haya modificado o no. Pero yo no he hecho nada para que me escuchen. Nunca en mi vida he apagado una payola. No hay ningún video ni tema en rotación que esté en la radio o en la televisión. O sea, no he hecho nada. Solo internet, redes sociales. Los mismos instrumentos que tiene cualquier persona. Nunca lo escuchamos en vivo, me parece, no. Qué... Increíble, chicos. No tengo palabras para describir lo que pasa. Es increíble cómo ha llegado a tantas personas, ¿no? Y eso que empezó a través de internet nada más, sin... Quizás lo escucharon tres personas, cinco... Guau, es que es una locura, ¿no? ¿Qué le falta al género para que crezcamos en Venezuela? Bueno, un montón de cosas. Estamos mal, pero también tenemos muy poco tiempo, ¿entiendes? O sea, yo digo que también falta industria porque hay muchas personas que son talentos, que no tienen recursos, que podría alguien invertir en ellos y hacer que su música llegue al mundo. En Venezuela del rap estamos como en la época del renacimiento. Hay un auge, hay creatividad, hay artistas por todos lados, pero la gente todavía no lo entiende, no lo acepta, lo rechaza, lo critica, no gana, no... Los artistas mueren pobres. El rap en Venezuela aún está en pañales, en pañales. Y todo el mundo dice que no, que estamos en el mejor momento. En un momento yo creo que no ha llegado. Él era el mejor momento y estaba en el mejor momento. Fue, es y seguirá siendo el mejor. Es increíble tanta humildad que tiene, ¿no? Y él le va a sin hacer. Joder. A ver. El patrador, por el que nos dejan de frente, bebiendo tu fría, comprasiendo tu cena caliente, ojalá no se ahogue es lo que siempre es esto, y una vez en el infierno, ¡Desde que se el pan ambiente! Nunca habías pensado en que tu socio, pareció insucio que por un negocio te puede dar churos, y mi brazo me dice que el amor me llevaba lejos, pero no Dios me enseñó a hacer un minster como un pendejo, pero lo que había venido a un hermano era cotado, lo que es a mi mamá, lo que es a mi mamá, lo que es ir al fuego ahora por un segundo traje de cordero que el cerebro está pensando en tener que volar su por eso ya no creo ni capaz ni en mis hombres de nada ni siquiera creo a mi viejo si algún día te digo que te quiero no me creas que te creo porque ya no creo que es mi reflejo una mano te corta a la obra como cinco tiempos las acciones están haciendo el viejo que te perdones tristos que explico porque si por mi puedo cantar esto mientras veo un tutu patriste y si chupa la mano y que no crea en nadie y si nadie lo sube, lo sube yo que crea man wow, literalmente que es todo una locura lo que hizo para hoy ser quien es realmente la pasión que tenía y no lo hacía por dinero sino porque amaba lo que hacía amaba la música y creo que él nunca pensó que iba a llegar tan lejos realmente me encanta conocer más y más sobre Khan sinceramente estoy rey no sé, me ven como muy tranquila chicos es como que no me salen las palabras para expresar todo lo que tengo que decirle sobre Khan porque literalmente son cosas todas muy buenas me hubiera encantado conocerlo me hubiera encantado haber participado en un show de él pero bueno las cosas siempre pasan por algo ¿no? nada, si quieren que reaccione a un vivo de él déjenmelo en los comentarios y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en Cancellero por eso entonces no dejes sonreír y disfrutad la vida bye y y y y y y y y y